El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras iban de camino Jesús y sus discípulos, le dijo uno, Te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió, Las zorras tienen madriguera y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro le dijo, Sígueme. Él respondió, Déjame primero ir a enterrar a mi Padre. Le contestó, Deja que los muertos se entierren a sus muertos. Tú, vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo, Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó, El que echa la mano al arado y sigue mirando atrás, no vale para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy escuchamos tres breves episodios de vocación, de seguimiento, con situaciones diferentes y respuestas que parecen paradójicas por parte de Jesús. A uno que le quería seguir, Jesús le advierte que no tiene ni dónde reclinar la cabeza, menos que los pájaros y las zorras que tienen su nido o su madriguera. A otro le llama a él y no le acepta la excusa dilatoria de que tiene que enterrar a su padre. Deja que los muertos se entierren a sus muertos. Al que le pide permiso para despedirse de su familia, le urge a que deje estar eso, porque sería como el que pone la mano en el arado y siga mirando atrás. Las respuestas no se deben tomar al pie de la letra, sino como una manera expresiva de acentuar la radicalidad del seguimiento que pide Jesús. Su urgencia, porque hay mucho trabajo y no nos podemos entretener en cosas secundarias. Con su primera respuesta, nos dice que su seguimiento no nos va a permitir instalarnos cómodamente. Jesús está de camino. Es andariego, como Abraham desde que salió de la tierra de Ur y peregrinó por tierras extrañas cumpliendo los planes de Dios. Con la segunda, Jesús no desautoriza la buena obra de enterrar a los muertos. Recordemos el libro de Tobías, en que aparece como una de las obras más meritorias que hacía el buen hombre. A Jesús mismo lo enterraron, igual que hicieron luego con el primer mártir, Esteban. Lo que nos dice es que no nos podemos dar largas en el seguimiento. El trabajo apremia, sobre todo, si la petición de enterrar al padre se interpreta como una promesa de seguirle una vez que hayan muertos los padres. El evangelio pone como modelos a los primeros apóstoles que, dejándolo todo, le siguieron. Lo mismo nos enseña con lo de no despedirse de la familia. No está suprimiendo el cuarto mandamiento. Es cuestión de prioridades. Cuando el discípulo Elíseo le pidió lo mismo al profeta Elías, éste se lo permitió. Jesús es más radical. Sus discípulos no tienen que mirar atrás. Incluso hay que saber renunciar a los lazos de familia si lo pide la misión evangelizadora, como hacen tantos cristianos cuando se sienten llamados a una vocación ministerial o religiosa. Y tantos misioneros, también laicos, que deciden trabajar por Cristo dejando todo lo demás, sin dejarnos distraer, ni por los bienes materiales, ni por la familia, ni los muertos. La fe y su testimonio son valores absolutos. Todo lo demás es relativo. El que echa mano al arado y sigue mirando atrás no vale para el reino de Dios. Lo dice el Señor. Un feliz miércoles para todos.